Bien, parece que debería estar decorando un pastel. Tengo glaseado negro que es necesario, es hora de empezar. Esto no debería ser demasiado difícil. Seguiré haciendo este mismo tipo de movimiento alrededor del pastel. Y ahora que he completado el círculo, puedo hacer una línea justo en el medio. Y luego otra de la otra dirección. Ahora también haré líneas diagonales. Esto es sorprendentemente fácil. Ahora que está listo, puedo comenzar a completar las líneas más pequeñas. Los pequeños círculos en miniatura le darán la apariencia de una telaraña. La telaraña está completa. Ahora añadiré un borde. Esto también es fácil de hacer. Solo tengo que hacer pequeños remolinos y seguiré a lo largo de todo el borde del pastel. No me queda nada del glaseado negro. Lo que significa que es hora de usar galletas negras. Las desmenuzaré y las esparciré por el pastel. Me aseguraré de que se vean bien. Pero el pastel todavía no es lo suficientemente oscuro. Es por eso que usaré esta pintura en aerosol negra comestible. Oh, aquí viene en internet. Caray, este pastel es... especial. Tan oscuro y sombrío. Pero sé cómo arreglar eso. Malvaviscos de colores. Lo pondré alrededor del pastel, justo así. ¡Qué lindo! Aunque creo que necesita algo más como dulces de colores. ¡Chispas arcoiris! Sí, al menos hice que una mitad del pastel sea más alegre. Porque un pastel siempre es mejor con colores felices. Enid, has arruinado mi pastel. Oye, creo que quieres decir que lo mejoré. Alto ahí. No pelearán por la decoración de pasteles. Tú y tú. Parece que necesitan algo más desafiante que hacer. Oh, wow. Parece que estamos en un desafío. Así es. Este va a ser un desafío de decoración de pasteles. Hola, ¿qué piensan de mi vestido? Tiene volantes. Oh, mmm. Es lindo, supongo. ¿Lindo? ¿Realmente es todo lo que tienes para decir? Muy bien, entonces comencemos con el desafío. ¿Por qué no? El reto será un vestido. Oh, Malvaviscos. Esto ya es bastante genial. Estos dulces, coloridos y esponjosos son una abominación. Tendré que hacer algo para que coincida con mi estilo. Tengo este fondant negro que se puede moldear como si fuera arcilla. Voy a empezar dándole forma de un vestido. Ahora que tengo la forma básica, puedo comenzar a moldearla mejor. El pequeño palo ayudará. Ahora el otro color. Lo he moldeado con la forma que necesito. Usaré mi cuchillo para cortarlo. No necesito tanto. Listo. Esta cantidad será suficiente. Puedo empezar a darle forma de nuevo. Voy a hacer esto en toda la parte inferior. Ahora traeré la silueta de vestido negro que hice. A continuación, necesitaré un poco de fondant para que sirva como tela. Y luego otra pieza por aquí. Es como hacer patrones. Agregaré algunos botones y textura a la tela. Está saliendo bien. Ahora un poco de fondant blanco. Lo extenderé para hacerlo más grande y más fino. Y ahora usaré el cuchillo para comenzar a tallar y cortar. Puede ser difícil trabajar con este material, así que tengo que sujetarlo firmemente en su lugar. Listo. He hecho un collar blanco para mi atuendo. Volvamos al fondant color piel. Tengo que darle forma. Es otro cilindro. Necesitaré mi pequeño cuchillo una vez más. Estoy haciendo los brazos y una mano con dedos. Ahora ponerle mangas a estos brazos desmembrados y una tira de color blanco para mostrar la camiseta. Es hora de unir los brazos al torso donde pertenecen. Voy a hacer los brazos cruzados. Se verán bien así. Admito que no hice esta cabeza. Se la he robado a una muñeca. Ven conmigo, muñeca. Es hora de que te quedes atrapada en este pastel. Está lista. Ahora debo agregar los horribles malvaviscos. Al menos que pueda ensartarlos así. Eso es algo que disfruto. Solo tengo que terminar de cubrir este espacio con los malvaviscos. Tengo la sensación de que falta algo. Por supuesto. Solo usaré mi pintura en aerosol comestible negra. Ponerse este vestido es una especie de tortura. Estas mangas son difíciles. ¡La, la, la, la! ¿Tengo que hacer? ¡Tantas opciones! Solo dejaré que el espacio a mi alrededor inspire mi arte. ¡El tul está pegado a mis lentes! ¡Ah! ¡Es tan frustrante! Muy bien. Dejen de trabajar ambas. ¿Pero qué? ¿Cómo terminó esto en mis garras? Se acabó el tiempo. Veamos qué han hecho. Bueno, no es tan oscuro como quería. Pero aquí está mi pastel en forma de vestido. Como puedes ver, usé los malvaviscos como pediste. ¿Qué estoy pensando? No puedo usar lentes con este vestido. Ahora déjame echar un vistazo a lo que tenemos aquí. Cierto, necesito los lentes para ver las cosas. ¡Oh, guau! ¡Qué adorable! ¿No se ve hermosa? No es hermosa. Es la oscuridad enganada. Oh, bueno. ¿Tengo un poco de chocolate caliente? No, lo siento. Eso no va a ser suficiente. Merlin es la ganadora. Eso era claramente evidente. Una obviedad. Excelente trabajo con tu pastel en forma de vestido. Me hace tan feliz. ¡Oh, sí! Este ritmo es increíble. Espera. ¿Qué diablos? ¿Un ratón? ¡Qué entretenimiento tan horrendo! ¿Algún día llegaremos al próximo desafío? Dije que te me quites de encima, sucio roedor. ¡Oh, listo! Muy bien. De vuelta a lo nuestro. El próximo tema es un ratón. ¿Un ratón? ¿En serio? ¿Qué se supone que haga con eso? Y aquí están los ingredientes. Mmm, creo que tengo una idea. Sal de aquí. Queso cheddar inútil. Tengo algo mejor. Mmm, el inquietante aroma del queso azul mohoso. Bueno, tú sigue jugando con tu queso apestoso. Y yo me pondré manos a la obra. Muy bien. Tengo mi fondant color queso. Es hora de ponerme a trabajar. Tengo que moldear esto un poco, asegurarme de que esté bien suave. Y luego quiero extenderlo con un rodillo. Quiero que este queso, digo fondant, quede delgado para el siguiente paso. Usaré esta punta de tubo para cortar círculos de fondant. Un pequeño agujero perfecto, tan pronto como elimine este poquito del centro. Listo, ahora puedo hacer más y usaré tubos de diferentes tamaños para hacer orificios distintos. Ahora puedo poner estos pequeños círculos en el queso. ¡Oh, qué lindo! Y ahora tengo que hacer algunos retoques con glaseado. Quiero una línea muy delgada a lo largo del borde. Y luego a lo largo del borde de los círculos también. Todos los círculos, los grandes y los pequeños. Sí, oh, por Dios, parece un queso de dibujos animados. Pero aún no he terminado. Tengo más cosas que hacer. Usaré un color amarillo más claro para hacer algunos puntos. Ahora necesito dibujar algunas líneas. Quiero que sean bien derechas, así que iré despacio. Eso debería ser suficiente. Agrego algo de profundidad. ¡Y! No puedo creer lo genial que está quedando esto. ¡Oh, y ahí está Merlina trabajando con más negros y grises! ¡Wow! Me sorprende lo rápido que terminé el mío. Es porque estabas acaparando el rodillo. Ahora puedo cubrir mi queso azul con este fondant negro. Y he terminado. Queso negro para las alimañas y para ti. ¡Oh! ¿Quieres que lo pruebe? Bueno, ¿por qué no? A ver, pásame eso. ¡Qué pastel tan ingenioso que has hecho! ¡Probaré un bocado! ¡Sí, hazlo! ¡Oh! ¡Oh, caray! ¡Oh, no! ¡Es queso mohoso! ¡No me gustan las bromas! ¡Tú, Merlina, te vas de aquí! ¡Adiós, Merlina! ¡Nos vemos pronto, tal vez! Eso fue un poco aterrador. ¡Oh! ¿Quién eres tú, Merlina? ¡Oh, ya veo! Muy bien. Bueno, ahora que tenemos... ¡Mmm! ¡A Merlina, de vuelta! Podemos volver a lo nuestro. ¿Esto es todo lo que hace aquí? ¿Revolver cosas? ¡Mmm! ¿Qué es ese olor? ¡Oh, no! ¡Se está quemando! ¡No, no, no, no! ¡Basta! ¡Deja de quemarte! ¿Qué hago? ¿Quién, quién? ¡Se está poniendo un poco sofocante aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy tan estresada por toda esta situación! ¡Un pop-it! Esto me ayudará a calmar mis nervios. Oye, espera un segundo. Este pop-it es una gran idea para ustedes dos. Podemos hacer eso, señora chef. ¡Tomen! ¡Les hice los pasteles base! ¡Mmm! ¿Qué puedo usar para conjurar la idea de un pop-it? Ese brazo no servirá. Tengo una calavera aquí. Sí, estos globos oculares son exactamente lo que necesito. ¡Oh, guacala! No puedo creer que estés poniendo ojos en tu pastel. Eso es súper asqueroso incluso para ti. Voy a hacer algo mucho más divertido y solo necesito un poco de chocolate blanco y crema. Tengo la mezcla de los dos y solo llenaré este molde de silicona. Tienen forma de media esfera, por lo que no se necesita mucho para llenarlos. Siguiente paso. Colorante alimenticio. Voy a añadir unas gotas de diferentes colores y luego lo voy a mezclar con este palillo. No tiene que estar perfectamente mezclado. El pop-it tenía colores remolinos. Me gusta mucho lo brillante que resultó ser este color. Ahora que tengo todos mis colores, tengo que ponerlos en un congelador. Y allá vamos. Están listos para usar. Todo lo que tengo que hacer ahora es ponerlos en filas en mi pastel. Es como un pop-it arcoiris, pero uno que puedes comer. ¡Este tonto fuego! ¡Oh, por qué no se apaga! ¡Oh, excelente! ¡Más pop-its! Esto debería ayudar. Tal vez vaya a dar un pequeño paseo. Solo necesito un poco más de mis globos oculares para terminar este pastel. ¡Excelente! Justo como quería. ¡Wow! Este lugar es un desastre. Parece que a alguien provocó un incendio o algo así. Muy bien, ¿por qué no muestran sus pasteles? Aquí tienes. El mío es colorido con muchas burbujas para presionar. En sentido figurado, quiero decir. Muy lindo, Annie. ¿Qué? ¿Le gusta esa tontería colorida? Le mostraré lo que pienso sobre eso. Mi pastel fue hecho para mirar dentro de tu alma. ¡Ah! ¡Merlina! Se te está yendo la mano otra vez. ¿Saben qué? Creo que ambas hicieron un buen trabajo. ¡Yupi! Ambas ganamos esta vez. El único ganador aquí es el cráneo, ya que no tiene ojos para ver tu pastel. Seguro. Si tú lo dices. ¿Es el azul realmente mi color? ¿Puedo sacudirlo? ¡Wow! ¿De dónde vienen todos estos colores? ¡Guácala! Demasiados colores. Odio esto. Es horrible. Lo siento, pero eso me da una idea. Un arcoiris. ¡No! Tengo náuseas. ¡Oh, se fue! Bueno, yo no tengo ningún problema con los arcoiris, por supuesto. ¿Realmente se fue porque los arcoiris la enferman? Enfermero, vi un arcoiris y también me harán hacer uno. Voy a comenzar con fondant de mis colores favoritos. Los voy a mezclar hasta que tengan el color que busco. ¡Oh, parece que ya casi está! ¿No es genial lo elástico que puede ser el fondant? Es tan divertido trabajar con él. ¡Me encanta! Bien, tengo mi selección de colores. Solo necesitan un poco más de forma. No quiero bolas de colores, por supuesto. Necesito líneas largas y delgadas. Esa es la mejor manera de hacer un arcoiris después de todo. Los pondré todos juntos. Y ahora puedo darles formas de arcoiris. ¡Ah, mira lo lindo que ya se ve! Usaré este cuchillo afilado para cortar los trozos extra en los extremos. Ahora solo necesito mi pastel. Aquí vamos, es bonito y alto. Perfecto para un pastel arcoiris. ¡Wow! ¡Mira la altura de ese maravilloso pastel! Muy bien, tengo mi arcoiris aquí. No son los típicos colores del arcoiris, pero eso es lo que me gusta de él. Déjame ponerlo justo aquí en la parte superior del pastel. A continuación tengo fondant de color blanco. Y eso es porque es hora de hacer algunas nubes. Son fáciles de hacer. Puedo solo usar mis dedos para moldear las formas que quiero. ¡Oh, Dios mío! ¡Quedaron tan lindas! Solo tendré que asegurarme de que estén en los lugares correctos del pastel. Volvamos a mi fondant blanco. Voy a estirar este. Necesito que sea bonito y plano para poder cortar algunas formas. Tengo mi cuchillo y voy a ir bien despacio. De esa manera las curvas serán suaves y uniformes. Sí, hice una silueta de unicornio. Es hora de adornarlo. Solo un poco de detalles aquí y allá realmente hace la diferencia. Y un contorno alrededor de su cabeza realmente lo hará destacar. Algo que por supuesto quiere cualquier unicornio. Solo faltan algunos pasos para terminar. No puedo olvidar dibujar el resto de su mandíbula y su ojo con largas y bonitas pestañas. Ahora por fin puedo hacer mi parte favorita, su melena de unicornio. Va a ser tan colorida. Pero no podemos olvidar una última cosa importante, su cuerno. Más fondant. Aún no hemos terminado. Eso debería ser lo suficientemente fino. Y tengo estos cortadores de galletas para usar. Hice un montón de estrellas y ahora puedo liberarlas. Bien, pero tienen que ser más bonitas. Es hora de un poco de brillo. La purpurina comestible es muy divertida de usar. Usaré una dorada para que haga juego con el color del fondant. Es hora de ponerlas en el pastel. Tal vez ponga otra aquí abajo para equilibrar el diseño. Mira todas esas estrellas brillantes y bonitas. Me encantan. Y por supuesto también tenemos el unicornio y el arco iris. Con las pequeñas nubes esponjosas para acompañarlo. Muy bien. Creo que mi pastel está oficialmente listo. Oh, Enid. Es un pastel absolutamente maravilloso. Merlina, escucha. Tengo una solución para tu problema. Estos lentes harán que no tengas que ver los colores. ¿No tendré que ver los colores? Déjame probarlos. Me quedan bien. Y ahora me siento mucho más tranquila y serena. Gracias por tu ayuda, enfermero. Buena suerte con todos los arco iris. Oh, estás de vuelta y tienes lentes de sol puestos, supongo. Algo raro sucede allí, pero voy a dejarlo pasar. Pero supongo que tengo que nombrar una ganadora. A ver, el hijo, ¿ah? Merlina. Es una broma. Ni siquiera es un pastel. La verdadera ganadora es Jenny, obviamente. ¡Yupi! Unicornios y arco iris para siempre. Bueno, ¿qué crees que deberíamos hacer con nuestros últimos pasteles? Ya sé. ¿Qué tal ustedes mismas? ¿Nosotras mismas? ¿En serio? Ya tienen su desafío. Hagan un pastel juntas. Bueno, esto no suena muy fácil. Tengo mis herramientas. Estoy lista para empezar. ¿Tienes razón? No hay razón para quejarse. También debería prepararme. De todos modos, siempre es divertido trabajar con crayones de colores. No uso colores ni crayones. Mi lápiz estará bien. Haz lo tuyo, Merlina. Yo dibujaré un cupcake. Hmm, ambas están encarando esto de diferentes maneras. Será interesante ver cómo terminará esto. Muy bien, he completado el diseño con el que quiero trabajar. Yo también, aunque el mío es más colorido. Pero supongo que eso realmente no sorprende a nadie en este punto. Ahora voy a empezar con esta barra de chocolate. ¡Wow! Eso se ve rico, pero yo empezaré con crema batida. Necesitaré esta sartén y calor. Comenzaré a calentar esta sartén para poder derretir estas chispas de chocolate. Eso debería ser suficiente para mis planes. Debo seguir removiendo para que no se queme el chocolate. Eso debería bastar para lo que quiero hacer. Ya está derretido, así que es hora de retirarlo del fuego. A continuación, me verteré en un tazón, aunque en realidad es un molde gigante. El chocolate tendrá que enfriarse y quedar duro. Es el momento de quitar el chocolate del molde, pero tengo que tener cuidado ya que no quiero romperlo. Listo, está fuera del molde. He hecho un bol de chocolate. Aquí tienes, Enid. Es hora que te pongas manos a la obra. Gracias, amiga. Voy a llenar este tazón con muchas golosinas, como mis malvaviscos arcoíris favoritos, por supuesto. Y ahora la crema batida que prometí. La rociaré encima de estos malvaviscos. Y también probaré un poco. A continuación, bombones de chocolate con cacahuates irán justo encima de la crema batida. Tantos colores realmente están haciendo que esto se vea muy bonito. Ok, eso debería ser suficiente. Merlina, te toca. Mientras hacías eso, hice la otra mitad de la esfera. No puede ser, lo encerraste por completo. Uh, realmente parecen estar trabajando bien juntas. Oh, Merlina, ¿qué haces con ese encendedor? Este alambre debe calentarse para perforar bien la cubierta de chocolate. Ahora que la bengala está en su lugar, puede encenderla. Entrará en combustión en cualquier momento. Allí va. Disfruto de una buena cantidad de fuego. ¡Yupi! ¡Mira lo brillante que es! Es como una celebración. Espera, ¿eso no explotará? ¡No! ¡Bum! ¡Ah! ¡No otra vez! Oh, uf. Veo que no pasó nada. Eso fue divertido, supongo. Enid, aquí hay algunos utensilios para ti. Gracias, Merlina. Supongo que es hora de probar un poco. ¡Ja! Golpear esta cáscara de chocolate es muy divertido. Ahora puedo probar un trozo de esta esfera de chocolate que hice. Yo también. ¡Mmm! Es tan suave y dulce. Pero ahora es el momento de la crema batida. Los dulces y los malvadiscos han demostrado que, de hecho, pueden trabajar juntas. Lo que significa que ambas ganan. ¡Felicidades! Oh, cierto. Sin abrazos. Me olvidé. ¡Sí! ¡Rosa! Eso me gusta más. ¡Va! Es mejor negro. ¡Rosa! ¡Negro! ¡Rosa! ¡Negro! Vaya, parpadeamos mucho. ¿Hicimos eso? ¡Ah! Creo que rompimos el mundo. ¡Apagado! ¿Cómo llegamos aquí? Esto es extraño. Muy bien. Veamos qué tenemos. ¿Ah? Tengo ingredientes de panqueques. Oye, yo también. Conozco una forma de hacer esto mejor. Solo sacude bien. ¡Y listo! ¡Mira esos ricos panqueques! ¡Son tan esponjosos! ¡Y rosa! ¡Hora de probar! La crema batida con panqueques es lo mejor. ¡Oh, son tan buenos! Creo que es mi turno. Voy a quitarlo como lo hizo ella. ¡Ya quiero unos panqueques! ¡Qué rayos! Tal vez solo faltó agitarlo más. Lo sacudiré más fuerte esta vez. ¡Ah! ¡Ahora es un desastre! Vaya, sí que hiciste algo mal. Bueno. Tengo que agitarlo aún más fuerte. Sacudirlo no es suficiente. Falta algo más. ¡Vamos, mazo de goma! ¡Hazme panqueques! Oye, ¿me ayudas a quitarlo más? Bueno, esta vez bastará. ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Panqueques! ¡Ricos panqueques negros! ¡Mira esta pila de panqueques negros! ¡Y mira lo que tengo! ¿Quieres un poco? ¡Aquí tienes! ¡Mmm! Apuesto a que ese jarabe sabrá muy bien. Agregaré un poco a los míos. Aunque no demasiado. ¡La tapa! ¡Oh, no! ¡Mis panqueques negros! ¡Oh, no, Nick! ¡Pero mira lo que tengo! ¡Quitaré todo el jarabe extra de inmediato! ¿Ah? Parece estar funcionando. ¡Ah! ¡Mis panqueques! ¡No es cierto! ¡Se fueron! ¡Uy! ¡Mi error! ¡Esa fue mi culpa! ¡Lo siento! ¡Es una causa perdida! Muy bien. ¡Veamos qué sigue! ¡Sushi! ¡Sí! ¡El sushi es genial! El mío es negro. Se ve delicioso. Todo bien. Tomaré los palillos. Mi agarre se ve bien. ¡Listo para comer sushi! ¡Ups! Lo dejé caer. Lo intentaré de nuevo. ¡Lo tengo! ¡Soy un profesional de los palillos! ¡Oh, no! ¡Ajustaré mi agarre! ¡No importa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡También se cayó al suelo! ¡Es hora de enterrar los palillos a la antigua! ¡Mi sushi! ¡Solo quiero comer mi sushi! Bueno, estoy calmado. ¡Me queda uno! ¡Tú puedes, Nick! ¡Creo en ti! Estoy seguro en este intento. ¡Lo tengo! ¡Ahora lo llevo a mi boca! ¡No! ¡Te tengo, sushi! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Gran captura, Nick! ¡Mmm! ¡Pero ahora es mi turno! ¡Probaré un método diferente! ¡Desplegaré esta servilleta y luego voy a enrollarla! ¡Y luego enrolla un poco más! ¡Ahora irá en medio de los palillos! ¡Una banda de goma ayudará a terminar! ¡Ajustado! ¡Hecho! ¡Y es la hora del sushi! ¡Bien la salsa! ¡También podría intentarlo! ¡Allí vamos! ¡Guau! ¡Es realmente bueno! ¡Prueba uno! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Uh! ¡Lo siento por eso! ¡Guau! ¡Tenemos una fuente de chocolate! ¡Uh! ¡Ese chocolate derretido se ve bien! ¡Esta va a ser buena! ¡Ya puedo verlo! ¡Veamos qué tenemos! ¿Qué? ¿Eso es carne? Creo que tal vez es pastrami. ¡Tengo moras! ¡Van muy bien con el chocolate! ¡Hora de usar esta fuente de chocolate! ¡De eso estoy hablando! ¡Tenía razón! ¡Ese chocolate es genial! ¡Podría probar uno de estos! ¡Oye! ¡Vaya! ¡De ninguna manera! ¡No lo pongas ahí! ¡Tu plato no es compatible con la fuente! ¡No está siendo justo! ¡Tiene que haber algo que pueda hacer! ¡Bien! ¡Tendré que probar otra cosa! ¡Es broma! ¡Cree que no la veo! ¡Bien! ¡Tendré que probar otra cosa! ¡Solo iré por encima de su hombro! ¡No! ¡Tampoco va a funcionar así! ¡Está distraído! ¡Es mi oportunidad! ¡Al chocolate vas, carne! ¡Es hora de ver cómo sabe! ¡Oh, sí! ¡Este chocolate es tan rico! ¡La tengo! ¡Salvé la mora! ¿Sabes que le falta a esta fuente? ¡Más carne! ¿Qué haces? ¡No! ¡Tiene el plato de carne! ¡Sí! ¡Mira cuánta carne y chocolate! ¡Bloqueaste la fuente con la carne! ¡Va a explotar! ¡Oh! ¡Hay chocolate por todas partes! ¡Chocolate y carne! ¡Te ayudo con eso! ¿Quién diría que la carne me traicionaría? ¿Puedo oler... ...algo? ¡No me gusta! Voy a abrir el mío y ver qué hay. ¡Nutella! ¡Excelente! ¡Destapa el tuyo! ¡Supongo! Aunque no quiero. ¿Qué es eso? ¿Caviar o algo así? ¿Sería un fastidio ser tú? Comeré mi Nutella. ¡Va a sumergir mis galletas! ¡Sí! ¡Es la cucharada perfecta de Nutella! ¡Tan avellanada y chocolatosa! ¡Es tan buena que duele! ¡Quiero más! ¡Quiero toda la Nutella! ¡Se ve buena! ¡No lo soporto! ¿Por qué no tengo Nutella? ¿Cuándo será mi turno? ¡Dupliquemos esto! No soporto mirar, pero no puedo evitarlo. ¡Come toda la Nutella! ¡Toda! ¡Oh, no! ¡Se acabó! ¡Me la comí toda! ¡Frasco vacío, eh! Tomaré eso. Serviré un té caliente aquí. Llénalo hasta arriba. Ahora con la tapa puesta, empezaré a quitar. Bien, ya es suficiente. ¿Cómo te volviste francesa? Ahora, a beber mi té de Nutella. Aquí está tu fresco. ¡Perfecto! ¡La mejor bebida! Y ahora mi plato. Solo falta un poco de ayuda. ¿Tengo que intentarlo? ¡No me gusta eso! ¡Qué asco! ¡Beberé más! ¡El último! ¡Oh, un trozo de pastel! ¡Tengo pan rosado, fresas y crema batida! ¡Hora de probar! ¡Mira esa capa de glaseado! ¡Asombroso! ¿Sabes qué? ¿Quién quiere cubiertos? Comeré esto con mis propias manos. ¡Sí! ¡Está muy bueno! ¡No puedo tener suficiente! Bueno, es momento de mi plato. Apuesto que puedo mejorarlo. Un poco más aquí y un ajuste allá. ¿Por qué todo me golpea en la cabeza? ¡Listo! ¡Mi arte gastronómico! ¿Oh? Había una fresa en mi cabello. ¡Uh! ¡Sándwiches de fresa y crema! ¡Se ven deliciosos y hermosos! ¡A empezar a comer! ¡Ah, sí! ¡Justo lo que esperaba! ¡Es tan bueno! ¡Se ve muy bien! ¡Estaba equivocada! ¡No es bueno! ¡Es terrible! ¡Tropezó tan cerca de la meta! ¡Estoy tan aburrida! ¡Ah! ¡Qué aburrimiento! ¡Hoy no hay nada interesante aquí! ¡Mi teléfono! ¿Está bien? ¡Mi pelo! ¡Ay no! ¡Qué asco! ¡No lo puedo creer! ¡Hey! ¿Tú quién eres? ¿Yo? ¿Tú quién eres? ¡Hola! ¿Oye, qué? ¿Un desafío de comida? ¡Interesante! ¡Vamos! ¡Oh, sin duda! ¡Empecemos! ¿Te gustan mis uñas? Yo prefiero los colmillos. ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡No! ¡Mira esto! ¡Es un ojo enorme! ¡Pero también un caramelo gigante! ¡Impresionante! ¡Me interesa más esto! ¡Me pregunto qué será! ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Con permiso! ¡Salud! ¡Muy picante! ¡Wow! ¡Es delicioso! ¿Te has visto en un espejo recientemente? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Mi piel! ¡Y estas orejas! ¡Es un desastre! ¡Yo creo que es divertido! ¿Ah? ¡Hay que cambiar! ¡Música para mis oídos puntiagudos! ¡Bebé! ¡Ay, rayos! Si hay que hacerlo... ¡Por fin todo mejora! ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Y tan blandito! ¿Y el sabor? ¿Qué? ¡Veamos si esto funciona! ¡Cambiemos el perfil del sabor! ¡Bien! ¡A probarlo! ¡Salud! ¡No está mal! ¡Mi cabeza! ¿Y mis colmillos? ¡Ay, no! ¿Qué hice? Bueno, no es mi problema. ¡A probar! ¡Oh, cereza! ¡Esto es bueno! ¡Me lo comería entero! ¡Vaya! ¡Mira tu cara! ¡Ya mejoró! ¡Oye! ¡No más granos! ¡Vuelvo a ser hermosa! ¡Deberías probarlo! ¡Bien! ¡Dámelo! ¡Ayúdame, ojo! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Es muy bueno! ¡Sí! ¡Come! ¡Está funcionando! ¡Volvieron los colmillos! ¡Volvieron los colmillos! ¡Están afilados! ¡Mucho! ¡Guau! ¡Menos mal! ¡Más, por favor! ¡Vaya, qué alivio! ¡Debo lucir, Bella! ¡Adelante! ¡Oh, mi color favorito! ¡Rojo sangre! ¡Guau! ¡Es un montón de chicle! ¡Pero cómo funciona! ¡Veamos! ¡Es una forma muy interesante! ¡Oh! ¡Es delicioso! ¡Qué delicia! ¡Me hacía falta un retoque! ¡Rosa chicle, obviamente! ¡Muy besable! ¡Mmm! ¡Está casi listo! ¡Mira esto! ¡Ahora sí puedo moldearlo correctamente! ¡Oh, guau! ¡Es muy buena con las manos! ¡Y esos labios rosas! ¡Seguro que también huele bien! ¡Esto es muy pegajoso! ¡Aplástate, ¿quieres? ¡Esto es frustrante! ¡Ay, besar esos labios enojados! ¡Yo solo! ¡Yunk! ¡Demasiado cerca para mí! ¡Perdón! ¡No tengo otra opción! ¡Aquí tienes! ¡Mmm! ¡Qué suave! ¿Ah? ¿Te gustó, verdad? ¡Y mira! ¡Parecen labios ahora! ¡Mira! ¡Me encantan los finales felices! ¡Un momento! ¡Déjame pensar! ¿Qué otras partes del cuerpo puedo hacer? ¡Oh, claro! ¡Lo tengo! ¡Necesito algo moldeable! ¡Cera de vela! ¡Oh! ¡Hm! ¿Qué haces? ¿Te encuentras bien? Lo siento, no te oigo. Mi oído estaba un poco ocupado. ¡Perfecto! ¡A darle un buen uso a este material! ¡También tengo el líquido suficiente! ¡Me encanta el rojo sangre! ¡Pero antes de que se endurezca! ¡Eso! ¡Una oreja en un palo! ¡Impresionada! ¡Todo para oírte mejor! ¿Lo ves? ¡Guau! ¡Creo que puedo hacer lo mismo con estos! ¡Labios en un palo! ¡Qué genial! ¡Además sabe muy bien! ¡Y se ve bien! ¡Esta cosa es genial! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Todo listo! ¡Qué delicia! ¡Así es! ¡Satisfactorio! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Este filtro es muy lindo! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Hola? ¡Me estoy poniendo nerviosa! ¡Ah! ¿Perdón? ¿Alguien en casa? ¿Qué deseas? ¡Ah! ¿Por qué esa cara? ¿Nunca viste a alguien tomar zumo? ¡Ew! ¡Eso no era lo que esperaba! ¡En fin! ¿Qué es esto? Parecen bocadillos. Muy interesante. ¡Mmm! ¿Eso es fruta? ¡Nah! No me gusta esto. ¿Cambiamos? Esto es mucho más lo mío. ¡Debería publicarlo! ¡Qué bonito color! ¡Y sabe muy bien! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Qué jugoso! ¡Se deshace en tu boca! ¡Hola! ¡Hola! ¡En fin! ¡Delicioso! ¿No vas a comer? ¡Raro! ¡Rayos! ¡Comí muy rápido! ¡Mi estómago! ¡Aún con las fotos, eh! ¿Qué es esto? Nunca vi nada igual. ¡Hola! ¡Esa cosa da mucho miedo! ¡Lo sé! ¡Toma una foto! ¿De verdad? Bueno. ¡Sí! ¡Así está bien! ¡Parece serio! ¡Qué lindo! ¡Bien! ¡Elegiré una! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Déjame ver! ¡Oh sí! ¡Esa está bien! ¿En serio? ¡No se ve nada! ¡Gracias! ¿De verdad? Bueno. ¡Muy serpenteante! ¡Me gusta! ¡Sabe a regaliz negro! ¡Muy masticable! ¡Saluda al dedo! ¡Divertidísimo! ¡Bien! ¡Al fin puedo probar! ¡Esto parece muy elegante! ¡Vamos al grano! ¡Oh sí! ¡Qué dulce! ¡Pero también agrio! ¡Es el mejor pastel que he probado! ¡Absolutamente divino! ¡Es el paraíso del azúcar! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sí que está comiendo! ¡No olvides respirar! ¡Obviamente! ¡Bien! ¡Me ocuparé de mis asuntos! ¡Ay! ¡Tengo tanta hambre! ¡Dímelo a mí! ¡No! ¡No importa! ¡Mi estómago gruñe! ¡No puedo soportarlo! ¡Oh! ¡A canalizar mi chef interior! ¡Te tengo! ¿Qué? ¡Guau! ¿Qué es todo esto? ¡Lo llamo cena! ¡Tranquila! ¡Lo mezclaré! ¡Es la receta de mi madre! ¡Sólo míralos! ¡Ah! ¡Eso es nauseabundo! ¡Eso sí que es un color que nos gusta! ¡Confía en mí! ¡Te encantará! ¡No voy a cocinar bien! ¡Ya verás! ¡La presentación importa! ¡Pongamos esto en marcha! ¡Ya está! ¡Esta parte puede ser un poco complicada! ¡Listo! ¡Justo como lo quiero! ¡Como largas patas de araña! ¡Dios! ¡Creo que voy a vomitar! ¡Un minuto! ¡Mi bolsa! ¡Tengo la mejor idea! ¡Tiene todo lo necesario! ¡Adelante! Tomaré un poco de azul. ¡Y no olvidemos el rojo! ¡Y algo de amarillo! ¡Ahora a mezclar! ¡A sacudir las cosas, nena! ¡Hecho! ¡Dos pueden jugar a eso! ¡Pero mi juego es menos asqueroso! ¡No hay patas de araña en este plato! ¡Ya casi! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Mira! ¡Vaya! ¡A disfrutar de los frutos de mi trabajo! ¡Nada mal! ¡Oh! ¡Está delicioso! ¡Mira esto! ¡Adiós, gruñidos de estómago! ¡Esta fiesta será una locura! ¿Tenemos suficientes brillos? ¡Puedo pensar algo mejor! ¡Confete! ¿No es divertido? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Wow! ¡Desafío rosa versus negro! ¡Vamos! ¡Yo iré primero! ¡Tarán! Nunca vi nada igual. Pero sí que es bonito. Espera. ¿Oíste eso? ¡Suena bonito! No puedo abrirlo. ¿Y para mí? ¡Uh! ¡Espero que esté fría! Muy bien. ¡Hasta el fondo! ¡Aquí vamos! ¡Mmm! ¡Chocolatoso! ¿Qué tal un pequeño experimento? Primero serviré la bebida aquí. Debe llenar todo el vaso. ¡Genial! Ahora las chispas rosadas. ¡Tu señal, Britney! ¡Pero yo haré los honores! ¡Y así como así! ¡Tengo dos! ¡Aquí tienes! ¿Lista? ¡Vamos a tomar! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Oye! ¡No tapar es todo! ¡Hay que succionar! ¡Más rápido! ¿Quién terminará primero? ¡Casi llegamos! ¡No! ¡No! ¿Quieres jugar? ¡Claro! ¡Ja! ¡Batalla en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Peleen! ¡Cada gota es crucial para ellas! ¡Wow! ¡Cuidado con los pies, nena! ¡No lo creo! ¡Ja! ¡Espera! ¿Es un delfín? ¿Que si me atrevo? ¡Por supuesto! ¡Wow! ¡Fue demasiado fácil! ¡Wow! ¡Y el negro gana esta ronda! ¡Así es! ¡Gané! ¡Hay tanta gente a la que quiero agradecer! ¡Oh! ¡Esto es muy amable! ¡Hicieron que me sonrojara! ¿Hay mejor recompensa que una barra de chocolate gigante? ¡Sal de ahí, Claire! ¿Quieres decir que no es real? ¿Por qué me despertaste? ¿Después de ti? ¡No, ve tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Oh, bien! ¡Wow! ¿No son gusanos reales, verdad? ¡No! ¡Están cubiertos de azúcar! ¡Vaya! ¡Sí que son largos! ¡Y cuanto más azúcar, mejor! ¡Se ve muy bien! ¡Mmm! ¡Sabe a regaliz! ¡Ahora puedo comerlo más rápido! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Qué hay en tu plato? ¡Oh! ¡Esta cosa es súper linda! ¿Quién no ama a los pequeños trolls? ¡Claro que sí! ¿Pero cómo? ¡Oh! ¡Es un soporte para paletas! ¡Y es todo para mí! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Tu cabello! ¡Déjame probar más! ¡Esta cosa es genial! ¡Mmm! ¡Flores frescas! ¡Nunca me sentí tan fabulosa! ¡Todo por esta cosita! ¡Mi dulce es aburrido ahora! ¡A no ser qué! ¡Tengo una idea fantástica! ¡Parece en cabello, ¿verdad? ¿Ves? ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! ¡Wow! ¡Genial! ¡Me pregunto cuántos serán! ¡Sigue adelante! ¡El último! ¡Y listo! ¿Te gusta? ¡Son dulces y rizados! ¡Y tengo un bocadillo cerca! ¡Me siento como una estrella de rock! ¡Uh! ¡Me vendría bien un bocadillo! ¡Y tengo comida lista para usar! ¡Mmm! ¡Muy inteligente! ¡Quiero un poco! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Son muy ricos! ¡Ni que lo digas! ¡Solo tomaré un par más! ¡Una vez que empiezas, no puedes parar! ¡Nadie se resiste a mis rizos! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Uh! ¡Quizás comimos demasiado! ¿Por qué lo dices? ¡Mi pelo! Bueno, volverá a crecer, ¿no? Solo que no es cabello real. ¿Estás bien? ¡Ajá! ¡Discúlpame! ¡Oh! ¡Ahora me siento mal! Al menos el mío se ve bien. ¿Lista? ¡Uh! ¡Genial! ¡El mío es sabor cola! ¿Lo hacemos? ¡Oh sí! ¡A sacudirlos! ¡Es un gran ejercicio! ¡Listo! ¿Y el mío? ¡Eso funciona! ¡Está helado! ¡El mío también! ¡A comer antes de que se derritan! ¡Hola tú! ¡Agradable y helado! ¿Y el mío? ¡Buen provecho! ¡Ah! ¡Eso fue raro! ¡Vaya! ¡Sí que son ricos! ¡Delicioso! ¡Me hace sentir poderosa! ¡Casi ingrávida! ¡Ah! ¿En serio? ¡Ok! ¡Es increíble! ¿Qué más puedo mover? ¡Mmm! ¡Es tan rico! ¿Ves algo ahí, Claire? Y para hacerlo más interesante... ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Traeré las armas pesadas! ¡Britney! ¡No! ¿Oh? ¿Claire? ¡Como sea! ¡Esto es divertido! ¿Qué? ¿Sigo viva? ¡Un T-Rex! ¡Aaah! ¡Puedo acostumbrarme a esto! ¡Son mis amiguitos! ¡Mi paleta! ¡Se derritió! ¿Así que no hay más poderes? ¡Qué fastidio! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Y me toca ser primera! ¡Uh! ¡Corazoncitos! ¡Y chispas! ¡Y todas son mías! ¡Son bonitas! ¡Mmm! ¡Huelen a dulce! ¿Quién quiere cucharas teniendo una lengua? ¡Wow! Creo que es mi turno. ¿Caviar? Son huevos de pescado, ¿no? Nunca lo probé. Pero hay una primera vez para todo. ¡Vamos a ver! ¡Uh! ¡Este es un negro tan rico! Seguro saben mejor. ¡Mmm! ¡Bastante sabroso! ¡Ya sé! ¡He estado leyendo! ¿Ah, sí? Si tomas caviar y le agregas agua, obtienes... ¡Pez! Bueno, son huevos. ¡Vamos a intentarlo! ¡Tengo el agua! ¡Debería bastar! ¡Y ahora un poco de caviar! ¡Adelante, pequeños! ¿Ocurre algo? ¡Esperemos más! ¡Está pasando algo! ¡Agreguemos rosa! ¡Guau! ¡Esta cosa se hizo más grande! ¿Qué tal un poco más? ¡Le gustan mucho! ¡Nuestro experimento fue un éxito! ¡Pececito! ¡Oh, no! ¡No tengas miedo! ¡La pescadora Claire llegó! ¡Tanta pesca con el abuelo está por dar sus frutos! ¡Buen tiro! ¡Atrape algo! ¡Au! ¡Ese no es el pez! ¡Buen intento! ¡Atrás! ¡Dame espacio! ¡Y algo! ¡Atrapemos a este chico malo! ¡Claire! ¡Tu anzuelo! ¡Waah! ¡Dan vueltas y vueltas! ¡Mmm! ¡Se ven deliciosas! ¡La hamburguesa parece muy jugosa! ¿Y este pastel? ¿Miles? ¡Oh, hola! ¿Pastel rosa? ¡Qué asco! ¡Yo soy más de las hamburguesas! ¡Espera ahí! ¡Se ve muy bien! ¡No! ¡No quieres esto! ¡Prueba el pastel! ¡Ah! ¡Eres tú! ¿Qué es lo que quieres? ¡No me hagas ir allá! ¡Oigan! ¡No se peleen! ¡Estás en muchos problemas! ¡Basta ya! Los dos son un poco molestos. Solo hay una solución. ¡Ah! ¡Más comida para mí! ¡Nyam! ¡Oh! ¡Mira este lugar! Tal vez esto no sea tan malo. ¡Mmm! ¡Ya veremos! De acuerdo. ¿Qué es lo primero? ¡Averiguémoslo! ¡Oh! ¡Una hamburguesa! ¡Justo lo que quería! ¡Mmm! ¡Solo mírala! Creo que estoy enamorado. Voy a disfrutar esto. ¡Oh, sí! ¡Es tan, tan buena! ¡Ah! Tienes algo en la cara. ¡Oh! ¡Espera! Tengo algo para ti. Tengo una hamburguesa que comer. ¡Ah! ¿Ya te la terminaste? ¡Mmm! Para chuparse los dedos. Eso estuvo sabroso. Al menos masticas la comida. O bueno, mi turno. ¡Ah! ¿Cómo se supone que voy a tomar esto? ¡Ya sé! Solo necesito una servilleta. Colocaré la servilleta encima de la hamburguesa. Luego cerraré la caja. Ahora puedo darle la vuelta. Volveré a abrir la caja. Ah, ¿qué tienen de malo tus manos? Sabes que la hamburguesa va a estar cría, ¿no? Psss, necesito concentrarme. Pasaré la servilleta alrededor de la hamburguesa. Y ya puedo sacarla de la caja. Funcionó perfectamente. Y sin ensuciar. Esperen, le falta algo. Oh, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué me miras así? ¡No tengo salsa! Necesito algo para mojar mi hamburguesa. Déjamelo a mí. Esto te va a gustar. ¿Qué está pasando? Sigue mirando. ¿Se supone que debo estar impresionada? Ahora. Hola. Escuché que estaban buscando algo sabroso. Esperen. ¿Por qué me siento desnudo? ¡No me miren! Ah, esto es lo que estoy buscando. Ah, ya me siento mejor. Uh, fíjense que... No importa. Necesitamos uno de tus especiales. No hay problema. Pueden contar conmigo. Hagámoslo. Tengo un tazón de mayonesa. No te preocupes. Acaba de empezar. Uh, necesitamos más. Confíen en mí. Soy un profesional. Esta salsa les encantará. Necesitaré un chorro de ketchup. Le dará un poco de sabor. Oh, sí. Es como un artista. Improviso. Ah, ¿sabes lo que hace, verdad? Amigo, el tazón. ¿De qué estás hablando? Oh, cierto. Debo practicar mi puntería. Esto, esto no había pasado antes. Es un poco embarazoso. Supongo que lo serviré así. ¿Felices? Cocinar es un arte performativo. No obstruyan mi creatividad. Mezclaré todo. No pregunten dónde guardo esta cuchara. Esto no debería llevar mucho tiempo. Es como entrenamiento. No se preocupen. Pronto estará listo. Creo que eso es todo. Su salsa, señorita. Será una delicia para sus papilas gustativas. Aquí tiene. ¡Qué rico! Gracias. Por fin tengo mi salsa. Espero que le guste. Esperen. ¿Sabes qué? Cambié de opinión. Es una broma. Bien, la probaré. ¿Qué tan mala puede ser? Está bastante bien. Tienes que darme la receta. Me pregunto qué será esta vez. Averiguémoslo. ¡Oh, papas fritas! ¡Quiero! ¿Pasa algo? No puedo abrirlas. Yo iré primero. Espera. Tengo una idea. Tomaré algo de mi bolso. Aquí están. Siempre tengo unas tijeras a mano. Nunca se sabe cuándo van a ser necesarias. ¿Qué estás haciendo? Estoy abriendo mis papas. ¿No es obvio? Odio tener las manos cubiertas de restos de comida. Así que tengo estos agarrodores de papa. Muy inteligente, ¿no? Se ven muy bien. Deliciosas. Tan crujientes. ¿Qué es eso? Oh, ¿es un terremoto? ¡Aaah! Ahora es personal. Toma esto. Esto es culpa tuya. Ah, eso no sonó bien. Me, ¿a quién le importa? Ahora puedo abrirlas. Jeje. Son todas mías. Guau, parecen sabrosas. Oye, Julie. Mira esto. Sigue. Estoy intrigada. Quiero que esto sea especial. Tengo un ingrediente especial. Es una vieja receta familiar. Lo echaré en las papas fritas. Mira qué color. Le dará más sabor. Con eso debería bastar. Coseché esto hoy. Tengo algunos tomates picados. Y mucho queso rallado. Solo un poco. Esto se pone cada vez mejor. Se me hace agua la boca. Es una obra maestra. Pero falta algo. Déjame pensar. Ah, ya sé. ¿Me das una papa? Ah, de acuerdo. Aquí tienes. Te engañé. Quita esas manos. Deja algo para mí. Mejor suerte la próxima vez. Las aplastaré encima. Es mi mejor creación. Lo quiero todo. Espera. ¿Dónde están mis modales? Voy a probar un poco. Mmm, maravilloso. Se las llevo todas. No olvidaré esto. ¿Vas a compartir eso? Mmm, no. No importa de qué color sea la comida. Negra, rosa, no nos importa. Lo único que importa es que sea deliciosa. Esperamos que se te haya abierto el apetito. Y que tengas hambre de diversión. Estamos a punto de servir un gran espectáculo. Ha llegado la hora del desafío de comida. ¿Listo para esto? Adelante. Mmm, chicle. No se ve nada mal. Vaya, míralo. Es enorme. Y parece sabroso. Mmm, delicioso. Espero un segundo. ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Una carrera de chicles? Uno, dos, tres. ¡Ya! Mmm, no puedo perder. Me empieza a doler la mandíbula. ¿Qué tan larga es esta cosa? Debo seguir así, sin piedad. Estoy que ardo. Puedo ver el final. Voy a ganar. ¿Ah, sí? Ya lo veremos. Ni se te ocurra. Ah, no es lo que parece. Uh-huh. Eso fue demasiado fácil. Soy el mejor. Oye, mira esto. Creo que te va a gustar. Uniré estas piezas. ¿Qué sucede ahí? Oh, interesante. ¡Tarán! Es bonito, ¿no? Oh, mi corazón está lleno de emoción. Pero puedo superarlo. Necesitaré más chicle. Mira esto. ¡Uuuh! Increíble, ¿verdad? Ni siquiera tengo que esforzarme. Otra victoria para mí. Podría acostumbrarme a esto. Yes. Esto no ha terminado. Dame un segundo. Tengo más chicles. Voy a crear un globo. Será el globo más grande que hayas visto. De acuerdo. Puedo hacer eso. Hagámoslo. Solo necesito morder un trozo. Está masticable. Necesito más. Tiene que entrar todo aquí. Creo que eso es todo. Es mi momento de brillar. Es la hora del globo. Aquí viene. Mira esto. Eso no es nada. Esto es un globo. ¿Cómo lo hizo? Solo me deja una opción. Esto va a ser ruidoso. ¡No! ¡Ah! ¡Que se detenga! Creo que fue una mala idea. ¡Wow! ¡Emergencia! ¡Auxilio! Espera. ¿Eso significa que yo gané? ¡Viva! ¿Estás bien ahí arriba? ¡Adiós! Hora de la siguiente ronda. ¡Oh, chocolate! Adiós a mi dieta. Parece tan delicioso. No. Esto es lo mejor. Solo míralo. Estoy deseando probarlo. Es bastante grande. Por eso no va a detenerme. Oh, sí. ¡Qué delicia! Es bueno. Muy bueno. ¡Ah! ¿Así es como te comes el chocolate? Te enseñaré. Primero, pártelo por la mitad así. ¿Lo ves? Son bocados. Así de sencillo. Espera. ¿Es en serio? De acuerdo. Puedo hacerlo. No parece tan difícil. Entonces, lo rompes así. Vaya. Se partió en dos pedazos. Esto es alucinante. ¿Lo hice bien? ¿Cuál es tu problema? Está bien, tranquila. Permíteme. ¿Te sientes mejor? ¡Gracias, doctora! ¿Te encuentras bien? Me sobresalté un poco. Muy bien. Vamos a repasar esto una vez más. Tengo un trozo de chocolate. ¿Un trozo? Lo tengo. Me estoy mareando. Mira esto. Sostén el chocolate y mordisquea un poco. De esta forma. No es tan difícil, pero no he terminado. Esto te va a gustar. ¿Ves la galleta? Voy a convertirla en dos. ¡Pau! Es como magia. Doble chocolate, doble sabor. Ahora puedes comerlo. Vaya, eres un genio. Lo intentaré. Deseame suerte. Un mordisco rápido. Oh, esto es divertido. Podría acostumbrarme a esto. Sabía que lo lograría. Mi trabajo aquí ha terminado. Ahora puedo disfrutar de mi chocolate. ¿Cómo va todo, Miles? Mordiscos, mordiscos, mordiscos. Me gusta esto. Gracias por la ayuda. Eres la mejor. Ah, claro. Ni lo menciones. Supongo que solo hay una solución. Esperaba no llegar a esto. Póntelo. Esto es raro. Me siento como un pájaro. ¿Es una broma? ¿Por qué me molesto? No puedo comer mi chocolate. Ya vi este video. Qué aburrido. Vean cuánta comida, amigos. Oh, no se ve mal. Con permiso. El crimen perfecto. Probemos las papas. Mmm, crocantes. Ay, qué dulce. Son muy sabrosas. ¿Dijiste sabrosas? Me las llevo. Oye, suéltalas. ¿Cómo eres tan fuerte? No. Dame esas papas. ¿Oh? ¿Puedo presionarlo? Por favor. Ah, claro. Lo que te haga feliz. Toma eso. Wow, parezco un mago. ¿Qué es esto? ¿Eres un mago y solo me das un pequeño dulce? Hmm, ya sé cómo arreglarlo. Hora de la ciencia. Ah, ¿eso es seguro? Ah, claro. ¿Por qué no? Toma unas gotas de este químico. Uh, sigue estable. Wow, pareces una científica loca. Ay, qué dulce. Lleno esta jeringa con el líquido. Con eso basta. Retrocedan. Se pondrá interesante. Necesita una gota. Wow, funciona. Soy una genio. Vean el tamaño de esto. Es enorme. ¿Qué? Qué mundo tan cruel. Voy a disfrutarlo. Está bien, sigue celoso. Ya verás. Hmm, es tan dulce. En serio, debes probarlo. Se acabó. Dame eso. Quiero dulces supergigantes. Ah, ¿cuánto debería usar? Qué importa, lo haré a ojo. Sí, creo que está bien. No debo abusar. O mejor, podría ser un dulce mucho más grande. Vaya, es glorioso. Creo que me enamoré. Eres mío. Wow, sería asombroso. Oh, sí. Dame ese dulce gigante. Jared, yo no lo haría si fuera tú. Envidiosa. Nadie puede pararme. ¡Miren, lo hice! Wow, mira esto, Madison. ¿No eres la única genio aquí? ¿Tú lo hiciste? Eso no es justo. No puedo esperar. Oigan, no sabe muy bien. Hay algo allá adentro. No, no puede ser. No, no lo entiendo. ¿Cómo pudo pasar? La ciencia me falló otra vez. Ahora me siento mal. Compartamos el mío, Jared. ¿Es en serio? Espero que te guste. Pero déjame la ciencia a mí. Wow, mira esto. Mmm, lo que deseaba. Nom, nom. Oye, son globos. Ya lo sabía. Reventémoslos. Tal vez hay algo adentro. Oh, buena idea. ¿Ya terminaste? Me siento tan viva. Alto. ¿Eso es dinero? No puede ser. Wow. Muy bien, tu turno. Pero, ¿cuál reviento? Este. Tengo un buen presentimiento. Con que eres duro, ¿eh? Toma esto. Y esto. Parece que no sabe hacerlo. Soy tan débil. Pero no me rendiré. ¿Te presto un alfiler? Ya regreso. Esto es un asalto. Dame esa naranja. Oye. Estos globos verán quién manda. ¿Usando eso? Confía en mí. Son expertas en esto. Oh, gracias. A reventar. Derramo el jugo de naranja al globo. Espero que funcione. Wow. ¿Qué brujería es esa? Jared, mira. Ah. ¿Un insecto? Déjame ver. Sí, eso es. Ah. Sálvame, mamá. Tranquilo. No puede herirte. Es tu turno. Me pregunto qué será. ¿Qué es? Oh. Un ojo. Alto. No creo que sea real. Es un dulce. ¿En serio? Sí. Segura que es un dulce. Y delicioso. Wow. Te sacaste la lotería. Mi turno. Y ya sé qué globo elegir. Vas a caer. Wow. No hay nada aquí. Me estafaron. Mejor suerte la próxima. No seas mala. Ah. Ya estoy furioso. Oh. Aquí hay algo. Y es adorable. Wow. Una paleta. Ven a mí. Ven a mí. Ah. ¿Pero qué haces? Yo soy el rosa, ¿recuerdas? Se acabó. Deseo hablar con el gerente. Mmm. Mmm. Uy. Lo que te perdiste. Nunca he estado tan molesto. Aún queda un globo. Ah. ¿Pasó algo? No lo entiendo. Jared. ¿Estás bien? Déjame en paz. Hola, gemelo. ¿Pero qué? Pensándolo mejor. Creo que me siento muy fabuloso. ¿Y te ves genial? Oye, es mi turno, amigo. Está bien, hazlo. Vaya, asombroso. Son papas. Oh, vamos. ¿Qué pasa aquí? ¿Acaso molesté a alguien? Madison tiene muchas papas y yo solo esto. No parece justo. Que alguien me explique. Wow. Es un paraíso. Son mis favoritas. Y planeo comerlas todas. Ah. ¿Tú solo tienes eso? Debo ser sigiloso. Puedo verte, ¿sabes? No me culpes por intentar. Terminemos con esto. Ah. ¿Son mini papas? Son mejor que nada. Ah. Tenemos un problema. Intentemos de nuevo. No, no puedo entrar. Podría verte todo el día. ¿Por qué lo malo le pasa a la gente buena? Tranquilo. Yo puedo ayudarte. Usa mis pinzas. ¿Un regalo? ¿Para mí? Aquí tienes. Vaya. No sé qué decir. Funciona perfecto. Espero que el esfuerzo lo valga. Mmm. Qué delicia. ¿Ves? Dije que funcionaría. Alto. Quiero probar algo. ¿Qué está haciendo? Es una lluvia de papas. ¡Uhú! Más. Quiero más. Ah. Consigan un cuarto. Ay. Se acabaron. ¿Qué importa? Las voy a disfrutar. Directo a mi barriga. Creo que tienes un problema. ¿Ah? ¿Dijiste algo? Nunca me aburriría de esto. Es duro de mirar. Yo prefiero lo minimalista. Mmm. Felicito al chef. Alto. Eso no es una papa. Wow. Un pequeño mando. Ya no necesito esto. ¡Oye! Debo ser cuidadoso. Es tan pequeño que podría romperse. Veamos qué hace. Wow. Esto va a ser muy bueno. Bip, bip. ¿Qué? ¿Qué sucede? Lo sabía. Eras tú. Sí. Soy yo. Tu enemigo. ¡Basta! Ni de broma. Bip. No. No lo hagas. Hora del show. ¡No! ¿Por qué, Jared? ¿Por qué? Alguien necesita modales. Dame eso. No dejas que me divierta. Oh, una papa. Me veo bien hoy. ¿Quieres ver un truco? Te dejará boquiabierta. Mira. Asombroso. Ah, sí. Buen trabajo. Bien me dejas en paz. ¿No es lo tuyo? Mira. Oh, lindo sombrero. Mira qué hay dentro. ¡Qué místico! Debo pararlo. Pero el show de magia. La comida es mejor. ¡Mmm! ¡Chicle! No puedo esperar. Yo tampoco. Se ve fantástico. Oh, tranquilo, Jared. Pero eso me da una idea. Tienes que ver esto. Lo meteré todo en mi boca. Será un récord mundial. O algo así. Y el último. Para. ¿Qué opinas? Creo que tengo náuseas. Ay, eres tan dulce. Al menos es feliz. Debo hacer nuevos amigos. Ay, me esforcé. Tengo otras cosas que hacer. Llamaré a Kevin. ¡Alto! ¿Ese es? ¿Un grano? No, no. ¡Qué desastre! No dejaré que me vea así. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Esperen. Tal vez pueda arreglarlo. No pierdo nada. Pongo el chicle en este tazón. Y le agrego refresco. Suficiente. Y ahora a mezclar. Ah, Madison. Patas de cabra, alas de murciélago. La respuesta a mis problemas de acné. Ahora mi licuadora. Vierto la mezcla en ella. Sigue mi ingrediente especial. Así pasará de ser un líquido a un gel. Y no olvido taparlo. No quiero ensuciar todo. Solo vean. Guau, tengo curiosidad. Listo. Lo sirvo a este molde especial. Usando todo el líquido. Espero a que se endurezca. No va a tardar mucho. No sé qué está pasando. Creo que ya es suficiente. La despego con cuidado. Mi propia mascarilla facial. Es tan relajante. ¡Boo! ¡Oh! Sabía que eso pasaría. A ver qué tal. Ah, mi cara está radiante. Y el grano se fue. Eso me traerá pesadillas. ¿Qué tal me veo? Estás hermosa. ¿Realmente lo crees? Sí. ¿Qué vas a hacer más tarde? Oye, mira. Un refresco. A mí también me vendría bien uno. Tiene que haber algo para comer por aquí. ¿Sería? No. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Wow! Se ve delicioso. Oye, mira lo que encontré en el armario. Tiene un cartel y todo. Supongo que haré lo que dice. ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres tan valiente! ¡No pasó nada! Supongo que puedo probar uno. ¡Mmm! ¡Está rico! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Estamos en un desafío de comida! ¡Oh, Dios mío! ¡Tá, Té, Tí, suerte para ti. ¡Yupi! ¡Yo gané! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Una bebida amarilla! ¡Espera! Algo no está bien. No es una bebida. ¡Es una gomita! ¡Oh! ¡Eso es tan genial! Ah, ¿puedo probar un poco? ¡Por favor! ¡Vaya, cálmate! Ni siquiera lo he probado yo todavía. ¡Mmm! ¡Tan gomoso! ¡Oh, vaya! ¡Sabe tan bien! ¡Mmm! ¡Qué envidia! ¿Todavía se lo está comiendo? ¡Le está tomando tanto tiempo y tengo tanta hambre! ¡Este podría ser el peor día de todos! ¡Ugh! ¡Me siento bastante agotada! ¡Ah! ¡Estuvo tan rico! ¡Aquí tienes! ¡Oye! ¿Estás durmiendo? ¡Ja! Debe haberse quedado sin energía. ¡Oh! Quizás debería abrir su tapa. ¡Uy! ¡Tiene una pequeña máquina de dulces! ¡Con permiso! ¡Es tan linda y pequeña! Apuesto a que este combustible dulce la pondrá en marcha. ¡Wow! ¡Me siento mucho mejor ahora! ¡Viva! ¡El combustible dulce funcionó! ¡Wow! Realmente tiene mucha energía ahora. ¡Abrámoslo juntas! ¡Wow! ¡Tengo un huevo gigante! ¡No puede ser! ¡Esa cosa es enorme! Yo tengo una pila de cajitas. ¡Las cosas pequeñas son tan lindas! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Es delicioso! Y no puedo olvidar el pequeño mensaje. ¡Oh! ¡Esto es adorable! ¡Muy romántico! ¡Qué hermoso lugar para ver una puesta de sol contigo! ¡Muy bien! ¡Es hora de ver mi sorpresa de chocolate! ¡Santo cielo! ¡No esperaba esto! ¡Es tan azul y huele tan bien! ¡Es hora de comer! ¡Oh! ¡Ese no es chocolate! ¡Este no es chocolate! ¡Ah! ¿Qué demonios? Mi sorpresa de chocolate fue sorprendentemente mala. ¡No puedo creer que esté hecha de espuma! ¡Ahora estás bajo mi control! ¡Cumpliré sus órdenes, alma! ¡Estoy aquí para servirle! ¡Oye! ¡Nada de hipnosis! ¡Nunca me dejan divertirme! ¡Te lo advierto! ¡Aquí está el primer desafío! ¡Quiero que preparen un rico postre! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Vampira traviesa! ¡Necesito beber algo! ¡Necesitaré mis ingredientes! ¡Siempre estoy preparada! ¡Empezaré con estas galletas! ¡Las guardaba para Betty! ¡Las pondré en este plato! ¡Ahora necesito convertirlas en polvo! ¡Es hora de aplastar! ¡Aiga! ¡Toma esto! ¿Eso es música rock? ¿Ah? Estoy segura de haber oído. Definitivamente pensé... No, no puede ser. Estoy imaginando cosas. ¡Al ataque! ¡Eso se sintió bien! ¡Necesitaré una cuchara! ¡Pondré las migas de galleta en este vaso! ¡Luego añadiré una capa de fresas! ¡Luego lo cubriré todo con crema! ¡Alternaré las capas! ¡Wow! ¡Se ve bien! ¡Yo me lo comería! ¡Añadiré fresas y crema! ¡Así es como suenas! ¡Se ve delicioso! ¡Ah! ¡Gracias, cariño! ¡Ah! ¿Te gusta eso? ¡Te impresionas fácilmente! ¡Puedo superarlo! Tengo algunos bollos de canela. Los desenrollaré y los pondré en una bandeja de horno. Quiero esparcirlos así. Tengo que cubrir la bandeja. Luego tomaré un poco de sirop de fresa. Lo rociaré sobre los bollos. ¡Mmm! Este carabe me recuerda a algo. Y me está dando hambre. Me aseguraré de remojar la masa. Es así de simple. Pero es delicioso. ¡Wow! ¡Tiene una pinta estupenda! ¡Pegajoso, dulce y delicioso! ¡Mi trabajo aquí está hecho! ¿Has dicho algo? ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¿Es en serio? Oye, despierta. ¡Qué susto me he llevado! Mantén eso lejos de mí. Esto no debería ser difícil de juzgar. Echemos un vistazo a lo que han hecho. Oh, al menos lo intentaste. Abuela, sabes que me encanta tu repostería. He tomado mi decisión. La abuela gana. ¿Yo? Oh, Betty, gracias. No hay nada como una taza de té caliente. ¡Au! Está demasiado caliente. Mejor uso un popote. Espera, es hora de la siguiente ronda. Quiero que hagan fideos. Es uno de mis platos favoritos. Ok, puedo hacer eso. Espera un segundo. Este té sabe raro. Dame eso. Es justo lo que necesito. Y puedo usar mis dulces. Creo que esto funcionará. ¡Vamos! Primero tengo que derretir los dulces. No tardé mucho. He colocado unos popotes en un vaso. Verteré el dulce derretido sobre ellos. Quiero llenar los popotes con el líquido. Luego esperaré a que se enfríe. Con eso debería bastar. Pondré los popotes en un plato y exprimiré el dulce. Esto se siente increíble. Es tan relajante. Incluso los vampiros necesitan un tiempo de descanso. He hecho gusanos dulces. Estas galletas harán el trabajo. Guau, justo como mamá solía hacer. Excepto que los suyos eran mucho más retorcidos. Pero sigo contenta con esto. Me estoy relamiendo solo de mirarlo. Tal vez pueda comer uno. Guácala, asqueroso. Espera, tengo una idea. Siempre llevo un paquete de fideos conmigo. Nunca se sabe cuándo lo vas a necesitar. Los pondré en un bol. Falta algo. Ah, ahí estás. Te extrañé. Necesito un huevo. Haz lo tuyo. ¿Necesitas ánimos? Puedes hacerlo. No te rindas. Los humanos son raros. ¡Co-co-co-co! Lo has conseguido. Nos vemos. Esto es perfecto. Lo romperé en el bol. Ahora necesito agua caliente. Tengo que cocinarlo todo. Por suerte, tengo mi tetera. Me aseguraré de cubrirlo bien. A nadie le gustan los huevos crudos ni los fideos trujientes. Oh, queda un poco. Lo suficiente para mi té. Beberé esto mientras espero. ¡Ah, refrescante! Oh, creo que está listo. ¿Qué te parece? No es mi tipo de comida. Es tu decisión. ¿Qué plato prefieres? ¿Ya han terminado? Esperaba más, abuela. ¿Eso es tierra? ¡Guau! ¡Qué exótico! Esto no será difícil. La vampira gana. Nunca hubo dudas. Creo que voy a vomitar. ¿Qué champús usas? No me toques. Tu pelo es tan suave. Este es mi mejor dibujo hasta ahora. Su próximo desafío es una hamburguesa grande y bonita. No hay problema. Lo tengo. Solo necesito revisar mi libro de cocina. Sé que hay una receta aquí. No, todavía nada. Tengo tanto sueño. ¿Cómo es que se duerme así? ¿Y sin un ataúd? ¿Qué voy a hacer? Esto es difícil. Espera, mis colmillos. ¿Por qué no pensé en esto antes? Pondré el queso en una tabla de cortar. Luego cortaré pequeños triángulos. Necesito una mano firme. Quiero que sean del mismo tamaño. Esto es perfecto. Ya se ve genial. Ahora puedo armar mi hamburguesa. Wow, esto es asombroso. Ese es mi tipo de hamburguesa. Necesito una cosa más. Oh, sí, eso es. Espera, casi lo olvido. ¿Dónde has estado? Lo siento. Odio hacer esto, pero... Siempre funciona. Pondré los globos oculares en unos pinchos de madera y pueden ir encima del bollo. Es un monstruo hamburguesa y es muy lindo. Sería una pena comerlo. Oye, pequeña, he terminado. Wow, es genial. Me encanta. Oh, ¿dónde estoy? Oh, la hamburguesa. Voy a necesitar ayuda. ¿Sushi? Claro que no. Vamos, esto es lo que busco. Soy tan astuta. Entrega urgente. Será nuestro pequeño secreto. Nadie lo sabrá nunca. Sabes que lo vi todo, ¿verdad? No tengo ni idea de lo que estás hablando. Estoy decepcionada, abuela. La vampira terrorífica gana. Justo como pensaba. Vamos, prueba uno. No quiero. No sabes lo que te pierdes. Tal vez te gustaría una araña gigante. Ah, eres tan amable. Oigan, el desafío no ha terminado. Presten atención. Tienen que hacer un sándwich. Adelante. Pero mi araña. Oh, tengo un plan. No me decepciones, araña. Si no, serás mi almuerzo. Lo digo en serio. Oh, ya volvió. Lo has conseguido. Gracias. Me alegro de no haberte comido. Todavía puede que cambie de opinión. Oye, eso es trampa. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? Perfecto. Como sea, tengo un sándwich que hacer. Empezaré por el queso. Luego una carne sabrosa. Por fin algo normal. Eso es lo que tú crees. Vamos a darle un toque especial. No, no chile. Esto va a ser picante, picante, picante. No, no, no. Nada puede detenerme. Es hora de cortarlo. Le daré la forma de un ataúd. Luego añadiré los toques finales. ¡Tarán! ¿Nada mala? Manténlos lejos de mí. ¿Qué te pasa? Te enseñaré a hacer un sándwich. No es difícil. Lo untaré generosamente con mantequilla. Nunca se tiene bastante. Luego añadiré queso. Y ya está. Sencillo, pero sabroso. Espera un momento. Me siento aventurera. Quiero más queso. Me estoy volviendo pícara. Eso sí que es un bocadillo. No, no debería. ¿O sí? ¿Más? ¡Más! No puedo creer que esté haciendo esto. Espera que se lo cuente a las chicas del club de punto. Es una torre de queso y pan. Voy a ponerlo en el horno. Está pegajoso y delicioso. Sé que a Betty le gustará esto. Es una obra de arte. Lo cortaré por la mitad. Ahora la gran revelación. ¡Oh, sí! Eso es lo que estaba hablando. Ya está. ¿Esa era tu gran idea? No seas grosera. Es mejor que tu sándwich. Supongo que ya veremos. ¿Cuánto queso? Sí, no voy a comer eso. ¿En qué estabas pensando? ¿Qué tenemos aquí? Ojalá no hubiera preguntado. ¿Eso es salsa de chile? Caramba, necesitaría un extintor. Oh, así que la ganadora es nadie. ¿Qué? ¿Cómo se ha sido un placer, amigas? Hora de combatir fuego con fuego. Debo pintar mi cara de blanco. También las cejas. Luego, las linas de acentuación, como la línea definida del cabello. Por suerte, mi cabello ya es oscuro y unas cejas pobladas a juego. Pasemos a los ojos. El rojo hace que parezcan más hundidos. Y el negro me hace parecer aún más cansado. ¡Hola, arrugas! Tengo cientos y cientos de años, ¿no? Sí, claramente necesito más arrugas. También puedes usar púrpura para acentuar más tus rasgos. ¡Oigan, está tomando forma! Hora de las mejillas hundidas. Y tal vez una barbilla partida. No puede quedar piel al descubierto. Mientras más negro, mejor. ¿Y qué sigue? ¡Los dientes! Y acaban de hundirse en carne fresca. No te preocupes. Es maquillaje. Saluda al rey de los vampiros. ¡Nos vemos! ¡Los dientes! ¡Oigan! ¿Quién apagó las luces? No veo a nadie. ¿Qué le sucede a esa cosa? Ah, como sea. Debe ser un apagón. ¿Qué fue eso? ¿Quién anda ahí? ¿Una nota? ¡Qué raro! Me estoy poniendo nerviosa. ¿Debería leerla? ¿Para quién será? ¿Es una tarjeta? ¿Detrás de ti? ¡Oh, oh! ¿Hola? ¡Oh, cielos! ¡Es! ¡Es! ¡La palabra que buscas es Drácula! ¡Uh! ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todos esos tutoriales de maquillaje valieron la pena! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, noche de películas. ¡Qué pena que sea en casa de Brian! ¡Nunca se calla! ¡Ah! ¡Uff! ¡Ay, subiré el volumen! ¡Puedo escucharte! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Ya está al máximo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Necesito más bocadillos! ¡Ya re! ¡Significa ya regreso! Espero que nunca regrese ¿Nunca cierra esa boca? Conozco una manera de callarla ¡Chloe, eso es! Usa tus colmillos y muérdeme ¿Sí? ¡No! ¡No de verdad! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Toma papel pergamino y haz una estrella con una pistola de pegamento Ahora, dibuja otra Déjala secar unos momentos Usa pegamento para maquillar y pega el pegamento seco Toma una esponja de maquillaje para disfrazarlo con tu color Llena el centro con delineador negro y agrega maquillaje rojo encima La sangre falsa lo hará parecer más real Usa delineador rojo para hacer puntos alrededor de la mordida Parecen salpicaduras de sangre Traje comida ¿Qué? ¿David? ¿Chloe hizo lo que creo que hizo? ¡Ah! ¡Yo me largo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Funcionó! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho! ¡Ah! ¡Miren a esos dos tórtelos! ¿Qué tienes ahí? ¿Para mí? ¿Qué es? ¡Ah! ¿Gracias? Yo también te traje algo ¡Recordaste nuestro aniversario! ¿En serio? ¿Acaso es una broma? Ah, debo atender ¡Qué conveniente! Así que quiere darme ajo Bueno, los pueden jugar a ese juego Toma un ajo Y atraviesalo con un palito Derrite un tazón de chocolate Sí, húndelos hasta el fondo Ya no parece ajo, ¿sí? Ah, camarero Regresa con esto, ¿sí? Siento el trabajo Su chocolate, señor Ah, ¿esto no es mío? Pero no le diré que no A un chocolate gratis Perfecto Aquí vamos Una gran mordida ¡Ajo! ¡Necesito agua ahora! ¡Tiene un sabor horrible! ¡Feliz aniversario, cielo! Esto no te concierne Ah, ¿les traeré el aporto? ¡Ah, hola, Brian! ¿En la cafetería? Será mejor que mi vista Una chaqueta de cuero Seguro me queda genial Ah, cierto El reflejo A veces ser una vampira apesta Quisiera ser más humana Oye, David Dime cómo me veo Ah, ¿en serio? Pero quiero verme bien Para mi cita ¿Qué tal un poco de maquillaje? ¿Tú me maquillarás? De acuerdo Unos retoques harán milagros Ah, sí Mucho mejor A eso llamo una belleza El placer es todo mío Conviértete ¿Dónde está? Ups Nadie vio eso ¿Vuelve aquí? Hola, Brian Soy yo ¿Loy? Eres tú Lamento la demora Wow Esa es Chloe, ¿no? ¿Y bien? Ah, lo siento Ya regreso Ah, claro Está ignorándome ¿Hay algo en mis dientes? Necesito un reflejo Ah Ah Estoy tan aburrida Sé cómo despertarla ¿Qué tal un karaoke? Ah Ay, no Todo menos eso ¡Chalalala! Ay, no Son las almas en pena Ashley Basta Eres muy mala Mis oídos duelen Ah Ashley No creo que esto sea bueno Deberías bajar el micrófono Ah, sí Ah, sigue dormida No, mami No quiero ir a la escuela Creo que no le gusta Oh ¡Mila! ¿Quién le dijo que sabe cantar? Ah ¿Aún nada? Público difícil ¡Vamos! ¡Lalala! Oye, siéntate Debo hacer algo Ya vuelvo Ah, sí Chup 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 Aún sigue No puedo creer que llegara a esto Por favor que pare No puedo más Despertará a los muertos Avísenme cuando acabe Take it to the bridge Cállate Oye, ya basta Un segundo Tengo una idea Haré lo que sea necesario Tomo papel higiénico Cortaré el tubo en dos secciones Tomo una sección Y pongo cinta al borde Doy toda la vuelta Debería bastar Ahora haré pequeños cortes Los mantendré espaciados de manera uniforme Justo así Tomo mi otra mano Y le pego el tubo Tomo corrector Lo rocío al tubo Y uso una brocha de maquillaje para difuminar Tapo la cinta y el tubo No quiero que se vea Hago lo mismo con la mano y las uñas Tomaré maquillaje en polvo ahora Usaré una capa delgada Quiero que el tono se aclare ¿Se ve bien? Necesito marcador Dibujo líneas finas en mi mano Que parezca una cicatriz Agrego color a mis uñas Y agrego cicatrices a mis dedos Guau se ve genial Y aterrador Como salido de una pesadilla Hora de callar a Ashley Apagaré las luces ¿Qué pasó? ¿Mindy? ¿Eres tú? ¿Quién? ¿Quién está ahí? No me gusta esto Aléjate Aléjate Secárate ¿Dónde estás? Alto ¿Qué fue eso? Algo me está tocando Está atrás de mí ¿No? No hay nada Qué extraño Tal vez me lo imaginé Fue tan raro Las luces se apagaron Y algo me agarró Sí Suena muy raro Alto Así está mejor Gracias, Mindy ¡Qué alivio! No 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 puede ser ¿Era real? Sí que lo era ¿Qué? Calma Solo era mi mano ¿Ves? No te preocupes ¿Qué está pasando? ¿Pero qué? Fuiste tú Hola Se despertó ¿Qué hacen? Yo no fui Fue La mano ¿Es una buena idea? Guau ¿Qué es esa cosa? Tengo un vestido nuevo Te quedaría genial Ahí viene la profe Hola clase ¡Feliz cumpleaños! ¡Ami! ¡Oh! ¿Qué es esto? Ya quiero abrirlos Alto ¿Es su cumpleaños? No trajimos nada ¿Y qué importa? Hay que darle algo ¡Ya sé! Creo que tengo algo En mi bolso No un patito de goma Nada de esto servirá No tengo ideas Te rindes tan fácil Ok, yo echaré un vistazo Tal vez tenga algo para ella ¿Llevas una bolsa de basura siempre? Ok, ya veo ¿Le gustarán los insectos? Ah, no No puedo dejar que Ashley vea esto Te amo, Teddy ¿Dónde estaba? No, no tengo nada Ok, haré una llamada ¿Hola? No es gran cosa Gracias por tu ayuda Guau Fue rápido Huelen genial ¿Flores? Pero son lindas ¡Vamos, huele! Odio las flores Digo, soy alérgica Eso me da una idea Pinto la palma de mi mano Hago una flor Dibujo las hojas y pétalos en mis dedos Es importante hacer esto contra un fondo negro Ayuda a crear algo especial Hecho esto, empiezo a rellenar Quiero cubrir con pintura negra Luego añado color Uso blanco plateado para los pétalos Hace que destaquen Luego verde vibrante para las hojas Uso un tono más claro para crear contraste Y siguen los detalles finos Rodeo los pétalos agregando detalles Y añado un contorno Creo que ya está Estoy feliz con esto Son las flores que me gustan Oye, Ashley, ¿qué opinas? Te gustan las flores, ¿no? ¿Ah? ¿Tú hiciste eso? Sí, pensé que podrías darme una mano ¿Entiendes? Hay que dárselas ¡Profesora, oiga! Ah, sí, ¿qué pasa? Es para usted ¿En serio? ¿Para mí? ¡Qué amable! También le hice algo ¡Guau! ¡Es hermoso! Nunca vi algo así ¡Alto! Debo tomarle una foto ¡Me encanta! ¡Guau! Creo que le gusta Es el mejor cumpleaños del mundo Es importante hidratarse Quisiera un cambio de estilo ¿Alguna idea? ¿Por qué me preguntas a mí? Tiñete de negro ¿Sabes? Pensaba que tú podrías ser rubia Sí, no va a pasar Oiga, ¿no está algo que hacer? Oh, cierto Voy a pensar Oh, lo tengo Un poco de maquia Las mariquitas siempre son lindas ¡Sé libre! ¡Oh, guau! ¡Mira eso! ¡Es genial! Me siento como una princesa animada ¡Guau! ¡Gracias! Ahora, ¿qué hay de ti, Mindy? Tengo justo lo que necesitas Creo que te va a gustar ¡Hey! No tan rápido ¡Aléjate! ¡Hablo en serio! Ponte cómoda ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ok, eso nunca había pasado antes ¡Ups! ¡Soy colorida! ¡No! ¡No me gusta! ¡Aléjate! ¡Oh! ¡Amo las mariposas! ¡Me hacen feliz! Oh, estuvo cerca Aún no tengo nada ¡Un segundo! Podría usar la mariquita No tengas miedo Puedes quedarte allí ¡Eso es! ¡Posa! Me inspiraste, ¿sabes? Dibujo un triángulo Luego añado líneas Y lo rodeo con un círculo Luego una cabeza Y antenas Toda mariquita necesita puntos Los pinto con tinta negra ¡Perfecto! Ahora un poco de rojo Rodeo los puntos No quiero arruinarlo Este rojo es tan llamativo Pinta su interior de amarillo Y eso es Mi propia mariquita Se ve genial ¿Qué opinas? Creo que lo logré ¡Guau! ¡Guau! ¡Es como si se viera en un espejo! ¡Eres talentosa, Mindy! ¡Me impresionas! Creo que seremos buenas amigas Um... ¿Ashley? ¡Oye! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Un minuto! Dibujaré un corazón Y una línea que sale de él Serán las alas Un poco de rojo ¡Y listo! ¡Aquí lo tiene! Es bonito, ¿no? ¡Oh, guau! ¡Buen trabajo, Ashley! Tengo suerte de que estén en mi clase Amo a tu mariquita ¿Qué crees que vaya a pasar ahora? Oh, ahí está Dedos Parece que busca algo para nosotras ¿Eso es un pop-it? ¡Oh, buenos reflejos! ¿Hay uno para mí? Sí, lánzamelo Mira, tiene forma de corazón Adoro los corazones Oh, ¿y qué es esto? ¿Chocolates? Sí, yo también tengo chocolates Esto es genial Oh, ya entiendo qué debo hacer No me gustan los chocolates Hasta nunca ¡Hola, ojos! Estos dulces son mucho mejores Tengo un dinosaurio No es muy divertido Le agregaré unas arañas Y como si fuera poco ¿Qué tal unos gusanos? Gusanos, arañas, dinosaurios ¿Qué más podría querer una chica? ¡Uh! Miren este dulce azul Adorable Lo pondré justo aquí Lo pondré justo aquí Ahora necesitaré más chocolate ¡Uh! Miren cómo cae sobre el embudo Ya puedo servirlo sobre las golosinas No es nada fácil no comer todo esto Miren cómo llena el pop-it a la perfección Hora de agregar los dulces con formas de ojo Miren, es tan blando y viscoso Lo aplastaré junto a mis arañas y gusanos Supongo que debo agregar un poco de chocolate Adoro un buen rallador ¡Qué intenso! Lo rallaré todo Parecen copos de nieve gótica Eso me agrada Bien, señor Comencemos con su manicura Primero arreglemos sus uñas Creo que este lavanda quedará hermoso con su tono de piel Relájese bajo la luz hasta que esté listo ¡Mmm! ¿Qué más puedo usar? ¡Oh! Ya sé Esta luz derretirá mis ralladuras de chocolate Lo ajustaré en el nivel más alto No creo que tarde demasiado en derretirse Apuesto a que está deshaciéndose ¡Genial! Mi dinosaurio de chocolate está listo Se ve horrible ¡Me encanta! Pero no parece un dinosaurio ¡Qué decepción! No es lo que quería que pasara ¡Dedos! Mira, hice un corazón de chocolate Lo sacaré del pop-it Tiene dulces dentro ¿Qué? ¿Dedos ya eligió una ganadora? ¿Ella? ¡Eso es inaceptable! ¡Oh! No puedo creerlo Arruinaste su manicura Esperen ¿Ahora dices que ella es la ganadora? ¡Oh! Claramente mi golosina fue superior a la tuya? Vaya, ¡qué bonito! ¡No puedo creerlo! Mira ¿Ves lo mismo que yo? ¡Es asombroso! ¡Está entrenando! ¡Mira su ropa de entrenamiento! Eso me dio una idea Tengo hambre Si queremos comida ¡De inmediato! Hola señorita Aquí tiene su pollo frito Mmm Sí El pollo está bien preparado Pero no me gusta Mmm Huele súper delicioso Esperen ¿Donas? Bueno Son bonitas Pero no son pollo frito ¿Intercambiamos? ¡Claro que sí! ¡Uf! No hay nada como el pollo frito Estas donas son mucho mejores que el pollo frito Pero esos colores deben irse Listo Estas donas góticas son una gran mejora Son negras como mi alma Ya puedo devorarlas ¡Ah! ¡Qué delicia! ¿Y saben qué se lleva bien con las comidas saladas? Cosas dulces Como el chocolate derretido de la fuente ¡Uf! Esto será inigualable ¡Entra a mi boca pollo! Mmm Es delicioso ¡Me encanta! Sí Esta comida es satisfactoria Llega hasta mi alma Creo que comeré una segunda dona El chocolate y las donas Tienen una gran historia de amistad Quedó aún más deliciosa con todo ese chocolate ¡No puedo dejar de comer este pollo! Vaya ¿No crees que estás fuera de control? ¡Un dinosaurio con huesos de pollo! Parece que dedos sigue entrenando ¿Dedos? ¿Qué opinas? ¿Dedos? ¡Oh! Parece que está levantando pesas Me pregunto cuántas repeticiones hará ¡Ah, sí! Gané esta ronda Lo sabía Pero... ¡Qué rayos! ¿Volvió a elegirla? Es la segunda vez que la nombra ganadora Pero la última vez le arrojé algo y cambió de opinión Me queda una dona Puedo volver a hacerlo ¡Toma esto! ¡Sí! ¡Qué gran puntería! Solo resta esperar Bueno, al menos puedo comer el resto de mi dona ¡Yo gané! ¡Yo, yo! ¡Soy la mejor! ¡Y con mi pollo frito! ¡Vaya! ¡Una fiesta de manos! ¡Adoro esa canción! ¡Oh! Solo son manos y música No me impresiona De hecho, estoy bastante aburrida ¡Oh! Parece que nos dará unos globotones De la fiesta ¡Qué bien! ¡Oh! Yo también recibí un globo ¡Adoro los globos! ¡Gracias, dedos! ¿Por qué estás tan feliz? Solo son globos ¿Cuál es el punto? Eh... ¿Cuál es el punto? El punto es este Usar los globos en la fuente de chocolate Mira cómo el chocolate moja la base del globo ¡Oh! Está bien Eso me agrada ¿Pero qué pasa si tomo uno de los globos y hago esto? ¡Ah! ¡Funcionó! Tienes la cara llena de chocolate ¡Oh! No importa Solo es chocolate Pondré más en el globo y ya ¡Oh! Esto se ve muy bien ¡Ah! ¡Cielos! No tenías por qué hacerlo otra vez ¡Claro que sí! ¡No deja de ser gracioso! ¡Oh! Parece que reventé todos mis globos ¡Qué decepción! Esperen Ya sé qué puedo hacer Usaré esta goma de mascar Solo cortaré un poco Con eso bastará Debo masticarla para ablandarla ¡Todo listo! Ahora puedo crear un globo de chicle ¡Guau! ¿Cuándo te volviste tan buena haciendo globos? Sí, ahora tengo un globo de goma de mascar Podré mojarlo en la fuente de chocolate ¡Vaya! Debe ser lo más ingenioso que haya visto Sí, soy muy ingeniosa ¡Mmm! El chocolate se derrite sobre mi mano Necesito que se seque Y deje de gotear ¿Planeas soplarlo hasta que se seque? Sí Ahora que está seco Puedo cortar el globo de chicle Y ahora mis ojos de dulce Los pondré en el tazón de chocolate Que hice con el globo Entren ahí Pero no me limitaré a usar ojos También tengo barras de chocolate Dividiré este Kit Kat en varias partes Y las meteré aquí con los ojos Una no es suficiente Necesito varias más Un tazón de chocolate lleno de ojos y barras Quedó exactamente como lo imaginé ¡Lo conseguí! ¡Vaya! Se ve muy tentador Hiciste algo asombroso Lo sé Y parece que Dedos está de acuerdo Soy la ganadora ¡Oh! Miren esas manitos aplaudiendo ¡Felicidades! ¡Oh! Cierto No te gustan los abrazos ¡Oh! Mira a Dedos Está durmiendo ¡Qué tierno! ¡Oh! Se despertó Hola Dedos ¿Disfrutaste tu siesta? Mira el próximo desafío Es el desayuno ¿Desayuno? ¿En serio? Es la peor comida del día Tendré que recurrir a los clásicos ojos ¡Mmm! Un desayuno de campeones Son blandos Y siempre están mirándote ¡Excelente! Hora de atravesarlos por el centro Sí Miren cómo la madera sale por la otra punta ¡Perfecto! Ya puedo pasarlo por la fuente de chocolate Me aseguraré de bañarlo bien Debo girarlo para que el chocolate llegue a todas partes ¡Listo! Por fin podré desayunar mi ojo tal como quería ¡Esperen! ¿Y ese ruido? ¡Oh! Parece que los ojos están gritando otra vez ¡Uff! ¿Por qué come esas cosas asquerosas? ¿Y ahora qué? ¡Oh! Están parpadeando De acuerdo Dejen de verme así ¿Por qué habla con sus ojos? Es cada vez más rara Bueno, ella tiene ojos ¿Qué puedo hacer yo para el desayuno? ¡Oh! Tengo una idea Solo me acomodaré el cabello ¿Qué está haciendo con esas tijeras? Muy bien Aquí voy Solo haré un pequeño corte ¿Pero qué? ¿Cómo transformó su cabello en eso? Sí Sí Justo lo que quería Muy bien Necesito otro Un poco de rojo me vendrá bien Y agregaré algunos más Miren todos esos colores Me encantan Muy bien Tengo un sartén y aceite Freiré este pan Y luego le daré vuelta Ahora pondré tres de las patitas aquí Sí Miren eso Se derritieron como yo quería Huele bien y se ve bien Qué emoción Lo romperé en dos Para que sea más fácil de comer Es súper elástico No puedo esperar ¿Qué estás haciendo con tu comida rara? Estoy bañando mi sándwich En chocolate ¿No es obvio? El chocolate es el mejor condimento para desayunos Quedó aún mejor de lo que esperaba Vaya Bueno Bien por ti supongo Voy a ganar Esto es delicioso No estés celosa Fue el mejor desayuno que haya preparado Sí Mira Dedos dice que soy la ganadora de esta ronda Sí Como digas Ya no me importa ¿Deberíamos abrirlos? Parecen costosas Me pregunto si son de mi talla Supongo que se ven geniales Me parecen lo suficientemente fuertes Veamos aquí Todo se ve tan diferente Es una... ¿Ah? ¡Lo veo de nuevo! ¿Esto es real? Literalmente no puedo creer lo que ven mis ojos ¡Oh! ¿Vuelve hamburguesa gigante? Espero que haya mayonesa extra allí Huele bastante deliciosa también ¡Probemos esto! ¿Cómo la mordemos? Quizás si cambio el ángulo ¡Oye! ¡La estás acaparando! ¡Dámela! ¿A dónde fue la hamburguesa? Está en mi cabello ¿Cómo se supone que vamos a comerla ahora? Pero si me quito las gafas ¡Ya no está! ¡Espera! ¿Yo primero? Bueno ¡Y arriba! ¡Qué bonitas! Las rosas son mis favoritas Quizás sean de un admirador secreto ¡Pero! ¿Y si son de un príncipe? ¿Un regalo de mi único y verdadero amor? ¡Y ambos viviremos felices para siempre! ¡Oh, Dios mío! ¿Y para mí? Necesitaba un peine nuevo Y combina perfectamente con mis cosas ¡Cabello suave y sedoso! ¡Aquí voy! ¡Espera! ¿Por qué no se acaba el cabello? ¿Cuánto creció? ¡Wow! ¡Mi cabello está súper largo ahora! ¡El peine debe ser mágico! ¡Princesa! ¡Vaya! ¡Debe ser mi amor! ¡Dame esto! Para ti Se suponía que esta sería mi historia de amor ¡Oh! ¡Están tan enamorados! Te mostraré un cabello hermoso ¿Ah? ¿Dónde está mi larga cabellera? Lo siento Tengo hambre ¡Bien! ¡Oye! ¡Me comeré todo! Ok No lo creo Iré primero en esta ronda Es una sandía enorme Pero ni siquiera tengo un cuchillo ¿Qué? ¿Cómo se supone que vas a comer eso? Espera un minuto No necesito un cuchillo Tengo algo de ira reprimida La suficiente para enfurecerse con un poco de fruta ¡Oh rayos! ¡Fuego! ¿Se terminó? ¿Qué le pasa a esa cosa? ¡Está toda negra por dentro! ¡Mi color favorito en el mundo! ¡Es hora de cortar! ¡Ja! ¡Es la rodaja de sandía perfecta! Apuesto a que también sabe muy bien Voy a probar Ok Será mejor que abra el mío ¿Son calaveras? No son reales, ¿verdad? Buen intento Pero son mías Ven aquí, pequeño No tengas miedo De una calavera pequeña Esto es realmente delicioso ¡Tan deliciosa! ¡Algo me está pasando! ¿Enma? Siento un hormigueo por dentro Ya terminé con esto ¿Probarías algunos de estos platos? Haz tu propio reto de comida con tus amigos Y pon a prueba tus papilas gustativas Comparte este video y suscríbete a nuestro canal ¡Oh för45! ¡ Tiere ¡เค Quiero selective ¡ääχ! ¡Nae Dew Whistle ON